Aquí vamos a ver las partes anatómicas que tienen los bivalvos, éste es una almeja real la cual pues vive enterrada en los sedimentos y cuenta con pues la parte con la concha del bivalvo y esta estructura larga que es un sifón el cual utiliza para ingresar agua hacia las branquias y también para que ésta salga de las branquias. El sifón se va a extender hasta la superficie de la arena donde está enterrada mientras que el resto del cuerpo puede estar bastante profundo hasta en el caso de estas grandes unos 40 centímetros. El animal es un bivalvo entonces cuenta con con dos valvas que son izquierda y derecha y ésta sería la parte dorsal del animal está estas puntas de las valvas que se llaman el humbo y ésta sería la parte dorsal del animal. Las valvas van a estar hechas de carbonato de calcio y van a tener diferentes capas dependiendo del grupo pero éste pueden tener una cobertura de proteína que se llama el periostrato que es este recubrimiento que se ve acá que se ha desprendido en parte de la concha y le sirve de protección un poco. Después en varias conchas vamos a tener estrías que pueden tener diferentes patrones a eso se le llama la escultura y va a variar entre las diferentes familias de bivalvos en este caso es una almeja. Y por acá esta es la parte de la unión de las valvas. Si uno abre una almeja de este tipo, en este caso vamos a ver aquí la charnera. Y entonces vemos que éstas poseen dientes tanto en una valva como en la horra que les sirve para unir estas dos estructuras y poderlas mantener juntas pero al mismo tiempo móviles. Como les mencioné esta es la parte dorsal, esta es la parte ventral, entonces esta sería la valva derecha, mientras que esta sería la valva izquierda. Si vemos la estructura interna del animal va a tener un músculo abductor más grande y otro músculo abductor más pequeño con los que se mantienen unidos a las valvas y son con los que pueden abrirlas y cerrarlas. Y después tiene el recubrimiento del manto, que es el tejido con el que secreta la valva y que lo mantiene unido al animal. Y por acá vamos a ver otras estructuras internas. Esto sería el pie, que es la estructura con la que pueden enterrarse en el sedimento. Este pie es musculoso y pueden usarlo para excavar. Cuando están vivas, esto es móvil. Pueden contraerlo y estirarlo y con esto logran excavar en el sedimento para enterrarse. Y después estas estructuras de acá como en láminas son las branquias, con las cuales puede realizar tanto la respiración como la alimentación. De abajo de las branquias ya va a estar el cuerpo del animal, donde van a estar guardados los diferentes órganos, el estómago, el corazón. Y las valvas por adentro pueden estar recubiertas o no de una capa que se llama nácar. En este caso no la tiene, sería sólo la capa de carbonato caseo que sería porcelanizada. Aquí lo que tenemos es una almeja del género periglipta, en el que en este ejemplo de valvas se nota bastante marcadas todas estas líneas que se llaman las costillas, que es la ornamentación. Se piensa que este incremento en el grosor de las costillas hace que la concha se haga más resistente. Después como mencionamos con la disección de la almeja que habíamos visto, estas tienen dos valvas y la parte de unión de las valvas se le conoce como donde estaría la articulación. Y ahí puede haber un ligamento y está la charnela y esta parte superior de las valvas se llama el humbo. Entonces, si abrimos estas valvas donde ya no hay molusco, podemos ver diferentes marcas. Bueno, esto es todo lo que sería la parte de la charnela que tiene los diferentes dientes que en este tipo de almejas están muy marcados. Hay unos dientes laterales y otros dientes que se llaman cardinales. Y los de un lado van a tener su contraparte en la otra valva, entonces van a encajar. Por la forma de estos dientes se puede hacer también clasificación de ciertas especies. Otras marcas que vamos a ver acá serían donde estaría la marca del músculo abductor, el músculo abductor anterior. Y por acá se ve la marca del músculo abductor posterior. Esto sería el contorno del manto, donde estaba el cuerpo del animal en toda esta zona. Este es el contorno del manto. Y este es el contorno de la cavidad paleal. La cavidad paleal es por donde va a salir el sifón y donde estaba en contacto ya con lo que serían las branquias, que es el lado posterior del organismo. Mientras que por acá, cerca del músculo abductor anterior, por esta zona más o menos es donde estaría ubicado el pie. Entonces, en este caso, esta valva, esto sería la parte delantera, la parte posterior, la parte ventral, la parte dorsal, esta valva sería la valva derecha. Mientras que en esta borsa vamos a tener que la valva izquierda, porque esta sería la parte delantera del animal, baja, dorsal, posterior. La cavidad paleal siempre en la parte posterior, la marca de la cavidad paleal en la parte posterior. Y entonces, pues así es como sería la estructura de un bivalva.